Para que quiero el mundo Si no tengo tu amor, mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos tan durmes como es el cielo De mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tú no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor, mejor me muero Cómo te quiero Cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos tan durmes como es el cielo De mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuándo te amo Ojos tan durmes como es el cielo De mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero